Se trata de táctica, el producto de analizar la práctica mecánica, métrica drástica Inflacable nuestro destino, me deslizo con estilo, paso a paso Vigilo el objetivo, contacto divino, cuatro almas en un poético camino Pisando hasta el filo, sin perder el equilibrio, porque la ambición de estos mortales Es encontrar el final de los finales, más allá del infinito Mi grupo es distinto, don't you know what I'm into? Se hace camino al andar para superar cualquier dificultad Lo importante es llegar a como de lugar, junto a rimas poderosas conquistar El conjunto de tus células nerviosas, camino táctico, psicopoético Doy paso al encuentro de un sonido, soy fanático Hele el hielo dando pasos grandes ánticos El agresorritador de Pedro Moll, es escenejando movimientos escénicos ¿Qué te pasó? Elaboramos movimientos perfectos Te quedas enfermo, haz una nueva difusión, perfecta elección Tumbando cerebros, I speak like a semi-automatic with the real El book is sandal for room, baby play me, baby falta un pom-pom Es delativo, es un tabú, te deja en un ataúd Es el sonido de escape, llorar el tren Grábalo en tu mente, nunca es suficiente, seguimos en el frente Esencia técnica, fluencia, lírica, matriz de mi demencia Repertorio es el tesoro a que convoco versos locos Viene con violencia, tiene la experiencia Delativo rectifica con potencia Saliva se afilia a mis letras, oscuramente abierta, extensa enferma Compas que tumba con mi lengua, chilena cova en el camino, deja huellas Dark side, camino tácticos, signos rímpicos Estratégicos, movimientos de jantos, quemas sísmicos Veneno, entro yo, en el cómplidos